Luces el siglo presenta la información más importante del fascinante mundo del deporte Esto es Luces Sports Hola que tal soy Mario Flores esto es Luces Sports Han comenzado ya las acciones en la lucha por el título en la liga mexicana de béisbol Y bueno a nadie le queda duda que los leones son los reyes de la selva Pero también lo son en la zona sur y es que la novena yucateca presume del mejor récord en el circuito veraniego en los últimos 5 años Desde el 2015 hasta la fecha los melenudos han acumulado 378 victorias por solo 244 descalabros en temporada regular Para lograr una efectividad de .662 Si ustedes creen que estos números son importantes recuerden que los leones no han faltado a los playoffs en las últimas 7 campañas Además los yucatecos han aparecido en 3 series del rey desde el 2016 Nada mal para un equipo que comparte sector con novenas históricas como los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo Y bueno ya que hablamos de títulos y de comparaciones Desde el 2016 a la fecha los leones de Yucatán han ganado 3 campeonatos de la zona sur y una serie del rey Mientras que su vecino los Tigres solo han jugado una final de zona y no ganan ningún título desde hace 6 años Y bueno durante esta semana los leones enfrentarán a los toros de Tijuana en la serie del rey Veremos si los melenudos refrendan su corona como reyes de la selva y también de la liga mexicana de béisbol Continúen al pendiente de nuestras redes sociales Yo soy Mario Flores, pásenla muy bien LUCES SPORTS LUCES SPORTS LUCES SPORTS